Para tener una relación sin violencia en una relación de pareja, es muy importante la comprensión y el respeto de nuestras diferentes formas de pensar y ver el mundo. La confianza y el respeto mutuo ayuda a que ambos se sientan y la pasen bien en la relación. No permitas que te controlen con llamadas insistentes, que revisen tus mensajes, correo o Facebook. Te chantajeen o te llenen de reclamos, que fingen ser motivo de preocupación. Tu enamorado o enamorada, si te quiere, no intentará cambiar tu forma de ser, vestir, ni pensar, ni apartarte de tus amistades y familiares. Recuerda, el amor no hace daño, no te lastima. El amor es un sentimiento que te hace sentir bien.